Como provincia y yo en mi persona, como responsable de la cartera, seguro que tengo una idea técnica, que la aplicamos, que por supuesto nos hubiese sido más sencillo si hubiera habido una ley, eso quizás hacia los profesionales o los equipos de salud, pero en realidad tomamos esa decisión desde el Poder Ejecutivo porque no podemos esperar en casos que son tan dolorosos y tan inminentes. En lo público manejamos el misoprostol aquí en los hospitales, no todavía en la atención primaria, pero sí en los hospitales públicos de la provincia y con referencia a la ley que prohíbe la venta desde lo privado, sé que se está trabajando y estamos avanzando también en la posibilidad de la derogación de esa ley con la legislatura, así que prontamente, seguramente también van a tener novedades.